Hola amigos, buenas noches. Pues antes que nada aclarar por qué el retraso con el video. El video iba a ser publicado ayer, sin embargo por los hechos recientes tuvimos que hacer algunos cambios. ¿Cuáles son estos acontecimientos? Pues el asesinato del embajador ruso en Ankara, en Turquía. Durante una exhibición de arte, el embajador ruso fue tiroteado por un pistolero que gritaba Allahu Akbar y recuerden Alepo. Pero ¿qué pasó en los días antes, previo al asesinato del embajador ruso? Bueno, Alepo fue liberada, Alepo volvió a ser controlada por el gobierno sirio. Los terroristas poco a poco han sido expulsados y en estos terroristas se han encontrado la presencia de mercenarios extranjeros de distintos países, israelíes, estadounidenses, ingleses, franceses, marroquíes, cataríes, saudíes. Al mismo tiempo en Moscú había conversaciones entre el gobierno ruso y la Unión Europea para llegar a un arreglo en cuanto a los mercenarios que habían encontrado en Siria y que en este momento están detenidos y probablemente siendo interrogados por el gobierno de Damasco. Incluso los hechos de Berlín donde un camión envistió a varios compradores navideños también está vinculado a los hechos en territorio sirio y turco. ¿Por qué? Porque al mostrar que el terrorismo islámico sigue estando presente en Europa y más allá que este terrorismo islámico proviene del llamado Estado Islámico, esto legitima que los Estados Unidos y los Estados Europeos agredan directamente al territorio sirio, obviamente buscando derrocar al gobierno de Al-Assad con la excusa de vencer al Estado Islámico que es la madre de estos yihadistas en Europa. Estamos a pocos días de que la administración Obama salga, una administración que ha sido tal vez la más violenta de las últimas décadas en Estados Unidos, incluso más que la de Bush Jr. y no se va a ir derrotada, no se va a ir con la vergüenza tras su aplastante derrota en Siria por las tropas de este país y sus aliados como Irán y Rusia o Hezbollah. Entonces Obama va a hacer hasta lo imposible para que la administración saliente se vaya victoriosa y pueda continuar el caos en Siria que ha devastado un país que había sido un emblema del secularismo en Medio Oriente. Obviamente hay que decir que esto está vinculado al proceso de rusofobia continua que ahorita en los medios está latente a un grado que no había ocurrido incluso durante la Guerra Fría. Esta vez no nos centraremos tanto en la rusofobia, ese será tema de otro video. Sin embargo hay que entender que el proceso demonizador de Rusia al inventar que ellos fueron partícipes en la derrota de Hillary Clinton y en el ascenso de Donald Trump está íntimamente relacionado con la destrucción del Estado Sirio y la guerra en Siria. El simbolismo de una derrota estadounidense, de la administración demócrata de Obama y de sus aliados en territorio sirio representaría el ascenso de Rusia como una de las superpotencias junto a China dominantes, poniendo a Estados Unidos en un segundo lugar. Buenas noches amigos, hoy 18 de diciembre del año 2016 a tan solo unos pocos días de que termine un año fatídico para el mundo entero en especial para los países del Medio Oriente que siguen siendo asedidos constantemente por el imperialismo estadounidense y el de sus aliados como las petromonarquías del Golfo a algunos países europeos y el Estado colonial de Israel. Recuerdo que hace unos años el excomandante de las fuerzas de la OTAN que destruyeron al Estado Serbio y al país serbio a finales de los 90's el general Wesley Clark declaró que Estados Unidos tenía planeado invadir 7 países en los próximos 5 años. Estaba hablando en concreto de Sudán, Somalia, Libia, Líbano, Siria, Irak y la cereza en el pastel, Irán. Hasta el momento Estados Unidos ha superado con crece esta meta y debemos agregar otros países como Yemen y Afganistán donde la presencia estadounidense continúa después de más de una década en suelo afgano. En concreto esta vez quiero hablarles de Siria un país que en los últimos 6 años ha sido destruido por los mercenarios y los terroristas patrocinados por Estados Unidos y las petromonarquías del Golfo como Qatar, Arabia Saudí, el Estado turco y el Estado colonial de Israel. Desde un principio debemos aclarar que lo que está ocurriendo en Siria no es una guerra civil para nada, es una invasión hecha y derecha. Desde hace 6 años un país que en décadas anteriores había sido faro del progresismo en Medio Oriente uno de los pocos países donde las mujeres no tenían que caminar en la calle con Shador o donde las religiones minoritarias como el cristianismo en diversas denominaciones habían sido protegidas por el Estado de pronto se convirtió en un país con gente crucificada y decapitada en las calles muy parecido a lo que había ocurrido en Libia pocos años antes. Estados Unidos esta vez no invadía un país con un ejército como había ocurrido, con su propio ejército como había ocurrido en Irak en la década anterior. Esta vez repetía lo que había hecho en Afganistán en los 80's cuando crearon Al-Qaeda para acabar con un gobierno afgano con carácter socialista influenciado por la URSS y crea Estados Unidos a Al-Qaeda en esa década de los 80's para derribar al gobierno socialista afgano y de paso infringir una derrota al ejército soviético. Repiten esta vez el modelo creando al Estado Islámico y antes que eso al frente al Nusra y al ejército libre sirio que de sirio no tiene nada. Bueno, en primer lugar, ¿por qué se invade Siria? En resumidas cuentas todo es por gas por un gasoducto que proviene del Golfo Pérsico un gasoducto compartido por el Estado de Qatar y la República Islámica de Irán el cual tenía que pasar forzosamente por territorio sirio. El gobierno sirio, con el gobierno iraquí y el gobierno de la República Islámica de Irán habían tenido un proyecto conjunto construyó el gasoducto que atravesaría el territorio iraquí entraría por el territorio sirio y pasaría incluso por Líbano y de ahí en un ducto submarino a Europa. Sin embargo, el Emirato Qatarí también tenía un proyecto y estos querían pasar su gasoducto por el territorio sirio sin preguntarles. Pensaban que el gobierno de Bashar al-Assad aceptaría que el ducto qatarí atravesara su territorio sin tomar en cuenta que ellos ya habían hecho un pacto con el gobierno iraní, con el gobierno iraquí además de la asistencia rusa de Gazprom del gigante Gazprom para pasar este gasoducto que enriquecería y por primera vez en muchas décadas alinearía a estos tres países además de Líbano y probablemente al gobierno de Chipre y Grecia. En segundo lugar, debemos de tomar en cuenta las pretensiones del gobierno del Estado colonial Israel por tomar el control absoluto de los saltos del Golán ocupados desde hace décadas e incluso más territorio del Estado sirio. Un suelo rico en hidrocarburos tanto en gas como en petróleo el cual tiene que ser explotado y ya es explotado por inversionistas israelíes y estadounidenses. Esta invasión no es como lo dije mediante un ejército convencional sino a través de tropas mercenarias reclutadas en diversas zonas del mundo por ejemplo en el África Subsahariana con los turcos y pueblos turcomanos de Asia Central del Cáucaso obviamente de la península arábiga a través de Arabia Saudí y a través de los clérigos wahabíes y de la hermandad musulmán de distintos países y bueno, estos ejércitos de mercenarios comienzan a entrar a través de la frontera turco-siria al norte del país y también por ese gran enorme agujero fronterizo que se había creado en Irak desde la invasión estadounidense la frontera prácticamente no era controlada y por ahí se empiezan a infiltrar desde más o menos en el 2008 empiezan a entrar poco a poco los mercenarios y los terroristas yo recuerdo en 2008 estuve en Siria y recuerdo como los controles fronterizos eran extremadamente quirúrgicos no dejaban los sirios que pasaran ni una persona sin revisarle durante horas todos sus papeles porque sabían que había un proceso de infiltración llevándose a cabo pero donde salen estos recursos de donde proviene el dinero que hace que estos mercenarios estén armados hasta los dientes porque debemos de ser honest no son no son un ejército rebelde armado con AK-47 de tercera mano no 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 tienen armamento de alta tecnología de donde provienen estas armas que van a decidir este dinero con cariño con cariño